Visita el CEA en el Putumayo. Allí conocerás el museo arqueológico que cuenta la historia de la región. Igualmente te sorprenderás con el Parque Suruma, que tiene como objetivo la educación ambiental para la conservación de su fauna silvestre. Y también conocerás la Maloca, que es el centro de ceremonias y enseñanzas ancestrales. Así que descubre la conexión profunda entre historia, cultura y naturaleza en el corazón del Putumayo. ¡Gracias!